El día de hoy voy a probar la crema depiladora, la crema más famosa para depilar sin dolor en casi todo el cuerpo Así que tienes que ver este video Hola familia, ¿cómo están? Estoy muy emocionado el día de hoy porque les tengo un video muy bueno No sé si se acuerdan de ese producto que es la crema depiladora Que lo que hace es depilar y quitarte todos los medios de tu cuerpo en tan solo segundos Yo hice una prenda en mi pierna y realmente quito los medios de mi pierna en tan solo minutos Pero muchos de ustedes me estuvieron preguntando Steven, ¿esta crema depiladora puedo usarlo en mis axilas? Me estuvieron preguntando si en otras partes suele funcionar Por eso el día de hoy voy a probar la crema depiladora en mis axilas, en todo mi rostro y en otra parte más Así que si eres de las personas que sueles depilarte y sueles sentir muchísimo dolor Sigue mirando este video porque realmente puedo salvarte la vida Sin más que decir, comenzamos Bueno chicos, paré el video para decirles de que en algún momento van a ver algunas imágenes desagradables Pero era necesario para que puedan ver que ese producto es 100% real y si funciona Perdón por lo que verán Ahora vamos a usar esta crema en nuestro axila, en nuestro bigote para ver si le puede servir a algunas mujeres Vamos a ver si funciona, no le tengo tanta fe al bigote Y también en la pierna para ver si realmente es bueno Porque en serio les aseguro que si este experimento funciona Voy a salvarle del dolor a muchas personas ¡Una hueón! Así que empezamos Bueno chicos, ahora sí les quiero decir primero que Perdón si dieron la sensibilidad de algunas personas Pero es necesario ser explícito para que puedan ver si realmente funciona Les quiero mostrar que tengo ahorita estos vellos en los axilas No es mucho porque antes de hacerme me corté un poco porque sentía que si veían una manada ahí se iba a ver muy antigénico La idea es que vean que realmente sirve Vamos a usar este high removal cream Abrimos Huele muy feo, huele como cuando voy al baño después de dos días De hecho, espero que no les sirve Un poquito ahí, cogemos el otro Solamente necesitamos un poquito No siente nada, o sea absolutamente nada Tenemos que esperar unos 10 minutos que se seque Ahora voy a ponérmelo acá en el bigote Bueno como ves no tengo mucho, voy a ver si realmente quita Siento que si esto funciona le voy a salvar la vida a muchas mujeres Que se están depilando con cera Uno, dos y Ya me echen el bigote como pueden ver Ahora vamos a echarnos una parte de la pierna donde más me sale vellos Bueno chicos, ahora vamos a ver si realmente funciona con un trapito con agua Chicos, miren lo que está haciendo la crema Miren Te quito todo, mira No me dejo nada acá Acá está todo, mira Creo que si esta creación no supieran las personas que se paran depilando con cera No lo usarían más Miren, miren Yo tenía intención de que no funcione tanto Pero miren, con esta crema Me he podido depilar todo, 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 miren Ahora falta quitarme un poco acá en la parte de acá del bigote En la pierna Pero ya tengo mucha expectativa En serio me quedo muy, muy sorprendido Creo que esto le puede ayudar muchísimo más a las mujeres también Que creo que se quieren depiler Ahora vamos a ver si funciona en el bigote y también en las piernas Ahora toca el turno del bigote No pueden ver ahorita una diferencia Ahorita voy a mostrar una diferencia A partir de ahora no se diga más, ni más Voy a comprar gile porque voy a empezar a usar esta crema Miren lo que me ha hecho Wow, en serio Los asiáticos crean tantas cosas que nos hacen la vida tan fácil Creo que a las personas que son realmente vivos y ya se hartaron de estar afeitándose Esto les puede servir muchísimo Y la tercera prueba es mi pierna Así que vamos a ver Chicos, ahora toco el turno de la pierna Como pueden ver, aquí está todo Me he echado la crema Y vamos a ver si sale, ok Desde abajo para arriba Vamos a ver si sale No puedo creerlo Miren todo lo que me ha sacado Miren la toalla Todo lo que me ha sacado Miren Solamente me habré echado en la parte de acá Y acá no hay ningún pelo Miren, absolutamente ningún pelo Realmente te saca todo No sé si pueden ver acá Miren, acá no hay ningún bellito más Y ni siquiera me arde, ni siquiera me duele Creo que a partir de ahora este video Se va a volver el video favorito de todos los peludos del mundo mundial Porque le he dado una solución Que les puede salvar del dolor eterno Miren ustedes Bueno familia, eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado muchísimo el video No te olvides por favor darle like si te gustó este video Y suscribirte en la parte de abajo Es muy importante que lo hagas Si quieres unirte a esta familia También si quieres que hagamos otro tipo de video Por favor comentamelo abajo Porque siempre veo sus comentarios Y esto es importante Si quieres mandar un mensaje Si tienes alguna duda O algo no te quedó muy claro de este video Mándame un mensaje aquí en Instagram Porque estoy contestando todos sus mensajes Y a las primeras 100 personas que me sigan Ahorita que acabo de publicar el video Voy a estar siguiendolos Estarqueándoles Comentándoles Si quieres promocionar algo O quieres que te ayuden algo en Instagram Coméntame en Instagram Porque voy a estar súper activo Y voy a estar leyendo casi todos los mensajes Sin más que decir Cúrense muchísimo Y también acá les dejo dos videos Que les puede gustar bastante Así que vayan a verlos Chau Vayan a ver los videos Vayan a ver los videos